1, 2, 3 Aunque digan que no soy más que un perdido Soy humano y tengo que hablar Un consejo por el tiempo en que te amaste De un consejo nada vayas a olvidar Por si acaso te recuerdas algún día Y te encuentras gozando de tu amor No le digas que no tiempo ni tenía No le digas, no le digas No le digas